¡Suscríbete al canal! Si te cuento esta foto, yo me había enfermado muy grave y entonces mi mamá me había prometido que cuando yo salía, era muy chiquitita, acá tenía casi cuatro años, me iba a llevar de viaje y además íbamos a hacer unas lindas fotos. ¿Pero qué tan grave? Casi a punto de morirme porque me agarró una bacteria que se llama yigela, que es una bacteria que a veces tiene el huevo y que casi me mata porque además no sabíamos que tenía. Yo era muy chiquita, un día estaba en la casa de mi abuela, empecé a tener mucha fiebre, mucha fiebre, mucha fiebre, casi a 43 llegué y mi mamá estaba desesperada y me dieron un mal diagnóstico. Y entonces estuve dos días tomando medicamentos que no eran hasta que mi mamá, que estudió medicina, que es instrumentadora, dijo no, Florencia tiene otra cosa. Y ahí empezamos a entender que tenía y estuve casi dos meses en cama con penicilina a la mañana y a la noche. Pero no fue el único hecho que a vos te marcó de chica, ¿no? Vos tuviste un nacimiento complicado. Sí, tuve un nacimiento complicado, mi mamá le agarró preeclampsia, que es cuando te sube la presión. Entonces estamos hablando, estoy por cumplir 47, estamos hablando nada más de 47 años atrás donde no existía lo que existe hoy. Y entonces mi vieja no me podía tener y estuve pujando 24 horas sin parar, yendo así para adelante porque si mi vieja me tenía se moría y también me podía morir yo y tampoco le podían hacer una cesárea. Y yo finalmente nazco y nazco con la frente abierta, que igual es una paradoja en mi vida, ¿no? Tengo la frente abierta. Finalmente tengo la cabeza abierta, ¿qué va a ser? Y con los frontales, con un quiste en el medio que me los dividía, entonces yo me reía de bebé, bebé te estoy hablando un mes. Hacía así y a mí me salían dos gotitas de líquido acá. Entonces mi mamá me contaba que yo lloraba mucho, mucho, mucho porque para poder hacerme la ecografía en la cabeza me había inyectado aire, ¿viste? Se dice que el dolor, que fue una época muy dura para mi mamá y para mi papá obviamente, pero como ella en su mamá, como ella en su intuición como mamá sentía que yo tenía otra cosa, entonces cuando finalmente lograron entender que tenía, mi hija dijo yo sabía, yo sabía. Bueno, me salvó la vida. Flor, y hablando de tu infancia, ¿cuándo fue tu primera sensación de libertad importante? Cuando yo le pedí a mi mamá que quería cantar y bailar. Y cuando logré ese casting, cuando logré que me eligieran en ese casting, yo sentía que a eso me iba a dedicar y yo tenía siete años. Y en aquel entonces, digamos, haber sido una chica popular, ¿tuvo algún costado oscuro, digamos, el otro lado de la fama y de la popularidad? Sí, me hacían un montón de bullying. Pero bueno, sí, para mis compañeras, para las chicas del colegio al que iba, las más grandes sobre todo, yo era como un bichito raro. Y yo me las bancaba todas. A ver, me las bancaba, yo nunca fui una pasiva en el sentido de que yo siempre fui como una niña con carácter fuerte, pero... No sé por qué había sentido que ese era el precio que tenía que pagar. Como si algo... Como si tuviera que pagar una culpa, ¿viste? Por haberme encontrado tan temprano con mi deseo, por ser feliz. Y cuando me preguntan, ¿lo volverías a hacer? Lo volvería a hacer una y mil veces. No cambiaría nada de lo que fue mi vida. Porque además creo, de verdad, que aún aquellas cosas que me han hecho sufrir estaban ahí para algo. Hace poco hablaste de un intento de abuso o de un abuso concreto. ¿Qué edad tenías? ¿Cuándo pasó? Dieciocho. Diecisiete tenía. ¿Y dónde fue? Era un compañero de teatro. Grande él. Yo era muchísima más niña. Una situación que yo naturalicé durante años. Y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, uno empieza a poner como blanco sobre negro y decís, ah, pero para esto que me estaba pasando estaba muy mal. Yo tenía un compañero que me tocaba. Y me tocaba, me tocaba las tetas, me tocaba abajo, me tocaba. ¿Pero cómo te tocaba? Me tocaba, me decía, ay, qué linda. Y me tocaba, por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Después cuando lo empecé a mirar para atrás dije, Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Qué, qué? Pero fue una situación que yo naturalicé durante mucho tiempo. Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. O sea, que en realidad no fue un abuso de una vez. Pero yo tenía una manera de ser que era como que eso lo frenaba. No me sentía. En un momento fui al productor y le dije, me está pasando esto. Igual creo que si hubiera ido, no sé si me hubiera dado la razón a mí. Que era un actor muy, muy, muy importante. Pero bueno, eso es un poco también el abuso de poder que muchas mujeres sufren, ¿no? Como que por ahí denuncian y no les creen. ¿Y qué pasa orgánicamente cuando vos detectás eso a la distancia? ¿Cuándo fue que te quedó de afirmar? Y ahora, ponele, diez años recién. Diez años. ¿Por qué no das el nombre del actor o por qué no quisiste...? Porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande. Y ya está. Siento que se va a desviar el tema. Que lo importante es poder transmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase. Este hombre ya no le puede hacer daño a nadie. Si sintiera que le podría hacer daño a alguien, lo contaría. Pero me parece que va a desviar el tema. Y de hecho te digo, yo tengo un tío abuelo que todavía estoy tratando de recordar si también sufrió un abuso aparte de él. Porque no lo puedo recordar. Tengo recuerdos muy vagos. De cuando íbamos a dormir las siestas, como... Yo no me acuerdo si él me tocaba o no me tocaba. Tengo como... Todavía no lo pude... No lo pude esclarecer en mi cabeza. ¿Lo charlaste con tu padre? Sí. Creo que no. No, creo que no. No, nunca lo hablé. Porque estoy tratando de recordar. Yo creo que sí. Yo siento que sí. Porque lo tengo totalmente borrado. Otro de los hechos, los que quería hablar, fue la separación de Mariano. ¿Cómo fue la intimidad de esa decisión? ¿Cómo fue el diálogo entre los dos? No, me dejó. Me dejó. Veníamos con algunas complicaciones así maritales de cosas que no estaban pudiendo resolverse. ¿Cómo cuáles? Cuestiones de... Bueno, de algunos errores o equivocaciones mías o algunas cuestiones de él que... Que ya no quería bancarme. Y que yo lo entendía, pero yo estaba tratando como de... De remontar esas situaciones. Y un día me dijo... Hasta acá. Y yo como que no entendí. Vamos hasta acá. Y... Se fue. Se fue. Se fue. Y nunca más volvió. Yo creí que me moría. Primero porque pensé que no era tan contundente. Me pareció que se iba a dar cuenta. Y no. Y pasaban los días. Y pasaban los meses. Y él cada vez estaba más parado en su decisión de irse. De separarse. Y se me estaba desintegrando esa idea de que mis hijos crecieran con su mamá y con su papá. Y colapsé. Colapsé. Y bueno, ahí empecé a tomar antidepresivos. Me costó mucho entender que necesitaba ayuda. Porque siempre fui muy chica superpoderosa. Siempre fui muy autosuficiente. Siempre fui como... De saber que yo iba a poder con todo. Y no podía. Con eso no podía. ¿Alguna vez creíste que no salía? Sí, obvio. En ese momento creí que no salía. Mis hijos obviamente me dieron... Eran el motivo por el cual yo tenía que poder. Y bueno, empecé a tomar antidepresivos. Me pusieron un acompañante terapéutico para controlar la medicación que tomaba. Y para que yo... Si tenía algún brote o a mí me pasaba algo. Sentía a alguien cerca. Y el acompañante se sentaba en este sillón. Y... Y se quedaba acá. Acá abajo en el límite yo me iba al cuarto. Y se quedaba esperando a ver si me necesitaba. Me daba la medicación antes de... Que yo me fuera a dormir. Y me daba la medicación de la mañana. ¿Cómo es la relación con un acompañante terapéutico? Te quiero charlar eso. Que me cuentes un poco... Yo me estaba por ir a hacer... Cuando Harry conocía a Sally y a Carlos Paz. Y entonces yo ensayaba. Y a las seis de la tarde llegaba. Charlábamos un rato en la cocina. Venían mis amigos. Turnaban para ayudarme. Y él me escuchaba. Y me daba una opinión. Era un hombre además. Entonces era como... Escuchar una mirada masculina sobre el asunto. También me interesaba. Y entonces después él se quedaba sentado en el sillón. Y yo me iba a la cama. Si necesitaba en algún momento de la madrugada algo. Me levantaba sobresaltada. Le dejaba un mensaje y él subía. Y entonces charlábamos. Y me calmaba. Pero él estaba durante todo mi descanso nocturno. Él se quedaba acá. ¿Cuánto tiempo estuvo? Y yo creo que de haber estado casi tres meses. Todos los días. Y los fines de semana que él no venía. Siempre tenía que estar acompañada por alguien. ¿Bailabas en showmatch medicada? Medicada. Pero nadie lo sabía. Lo grosso fue que yo me separo de Mariano. Vivo casi un año de separación con Mariano. Y ahí surge el video. O sea, yo estaba separada de él. Y tratando de ponerme de pie cuando viene ese hachazo. Nunca supe quién había sido. Tengo una teoría igual ahora después de mucho investigar. Y de entender que me habían estado espiando. Yo tenía, yo hacía el programa en el que colapsé. Definitivamente colapsé. Que fue el programa que hicimos con Mariano Yudica. Dale la tarde. Dale la tarde. Ese programa yo no sabía que tenía sentada a una que trabajaba en la SIDE. ¿En la tribuna? En la tribuna. Que después salió a hablar de mí mal en programas. Y que después fue la que estuvo en la operación Jai. Que se la reconoció como que no era ni la vestuarista ni la maquilladora. Era alguien que había sido parte de... Y ahí empecé a entender. Dije, pará, pará. Entonces, estoy bien. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando la justicia me hace lugar para investigar desde el Estado, la justicia dice, ok, este es un delito que nosotros lo vamos a investigar. Porque podría haber sido un delito privado, diéndole privado. Ahí tengo que poner yo, que los puse de hecho yo también, ¿eh? Mis propios peritos. Pero cuando la justicia dice, ok, nosotros vamos a poner un perito con nuestra tecnología para ver dónde viene, nunca llegaron a nada. Y entonces lo que me dijeron es, esto no es un hacker normal, esto no es un hacker de una computadora de un chiquito que... Esto es un poquito más arriba. Y ahí empecé a entender algunas cosas. Igual ya ni siquiera me importa quién fue. Yo aprendí mucho de eso. Sí quiero que paguen los que fueron parte de eso. Porque me parece que no se la pueden llevar de arriba. Porque me hicieron mucho daño. Pero como todo, después de un tiempo, empecé a decir, bueno, ¿y para qué esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me pasó? ¿Y para qué? Siempre es algo que yo me pregunto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y tuve una terapeuta, quien quiero mucho, en Salta, que me dijo algo que me marcó y que me pareció que era lo que me estaba empezando a pasar. Y era quizás, esto llegó para que te hagas cargo de una parte tuya que siempre estuvo y que a vos siempre te costó como... Sí, soy una mujer sexual. Sí. Y no hay nada malo con eso. Y ahí empezó a nacer la Florencia que soy hoy. Y también como a permitirme tener, hacerme cargo de que no creo en la monogamia, hacerme cargo de mi sexualidad, hacerme cargo de que yo creo en el goce, que creo que las mujeres tenemos que poder gozar más, que no hay nada malo en eso. Hablabas del amor de Rama. Hablabas de la llegada de Rama. Y un nuevo concepto de amor. ¿Cómo es eso? No sé cómo es eso. Nosotros tenemos un pacto como pareja que es nuestro y que tiene que ver con... con cosas que nos sirven y que nos ayudan y que nos hacen bien a los dos. Cuando vos has sido muy infiel, como me ha pasado a mí como mujer, tenés que poner un pie en el freno y decir, a ver, pará, pará, pará. Entonces tu naturaleza nunca va a ser la monogamia. ¿Por qué no te haces cargo? Definitivamente. Porque la infidelidad da mucho dolor. Porque yo siento y creo que nosotros no somos seres monogámicos. Creo que no es nuestra naturaleza. Creo que es un acuerdo cultural. Flor, en esta misma casa también tuviste a tu viejo... Sí, viviendo arriba. En un montón muy difícil. Sí, en el tercer piso. ¿Por qué te lo trajiste? Y mi papá cuando le diagnostican de un día para el otro un cáncer terminal en el páncreas, le dan máximo seis meses de vida. Y fue un trompazo terrible porque nosotros no... Mi viejo estaba divino, siempre fue espléndido. Siempre fueron mi viejo y mi vieja como muy independientes, muy ellos viajaban y ahí fue terrible para nosotras. Y yo le dije, se vienen a casa, el tratamiento a papá se lo hacemos en Buenos Aires. Yo quiero compartir con él lo que le quede de vida y ellos lo entendieron así también. Gracias a Dios fue hipersanador que estuvieron acá. Mi papá no vivió seis meses, vivió dos años. Le puso una garra increíble, 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 increíble. Y nos dio tiempo a que pudiéramos despedirlo, a que pudiéramos sanar, a que pudiéramos hablar cosas que nunca habíamos hablado, a que él pudiera entender que nosotros íbamos a estar bien. Porque él tenía todo un tema, él era muy patriarca y yo siempre fui muy matriarca. Entonces chocábamos, porque era como, pará, dejame que yo te proteja. Y yo le decía, yo estoy bien, no necesito que me protejas. Cuídense ustedes, cuídate vos, o sea, hacerte cargo de tu cuerpo, luchala. Lo último que hizo por mi mamá, porque la amaba profundamente, su amor fue siempre hermoso e inmenso, fue llevarla a México, que era su lugar en el mundo con mi mamá, ya muriéndose mi papá. Y el médico le dijo, vayan. Y mi papá estuvo impecable, mi mamá sufría, me decía. Usted parece, yo le digo, papá no se va a morir en México, ni en el avión, ni en México, por favor. Va a volver y se fueron. Ese fue su último viaje. ¿Qué cuestiones pudieron sanar en ese último tiempo? Yo sobre todo lo que sané fue que él entendiera que yo había elegido cada cosa que estaba en mi vida. Él muchas cosas de mí no entendió, pero al final las entendió. Él me vino a ver a Cabaret cuando ya se estaba muriendo, él estaba re mal ahí, no puedo. Y bajó llorando, nunca me lo vio olvidar. Me dio un abrazazo y me dijo, hija ya entendí, vos vas a estar bien. Como que siempre había costado entender que yo había llegado a ser quien era. Y que era una mujer fuerte, como que él sentía que él me tenía que seguir cuidando, que tantos ataques, que tantas cuestiones de la fuera. Pero yo sé que él se fue entendiendo que yo no era así. Que yo soy así como soy y que esto me hace feliz que cada cosa que puse en mi vida la puse porque me hacía bien y porque quería. ¿Qué hay después de esta vida? No hay un final para mí. Yo creo que hay otra dimensión sin cuerpo, sin materia física. Pero que se vive mucho mejor ahí que acá. Estoy segurísima de eso, cada vez más. Yo creo que el infierno es este. ¿Crees en las señales? Sí, sí. Yo estoy re conectada con mi papá. Contanos algo. Sí, re. ¿Cómo fue? Yo tengo una... Yo tengo una medium que... Que en realidad con la que yo hago registros akashicos, que es abrir tus registros y conectarte con tus guías espirituales. Y cuando mi papá se murió yo la contacté. En realidad para saber si mi papá estaba bien, solamente. Y ella me dijo, a ver, porque se acaba de morir, no sé si lo voy a poder ver. Y ella no sabía nada de mí, ella vive en España. Y ella cerró los ojos y me dijo, ahí lo estoy viendo. Yo me paralicé, nunca había tenido una experiencia de ese tipo. Y me dijo, está sonriendo y me dice, puedo caminar. Y yo me la voy a llorar porque ella no sabía nada de lo que había pasado. Y yo había tenido... Habíamos tenido tantos diálogos con mi papá de que él no iba a volver sin caminar. No iba a volver sin caminar. Que lo tenían que operar. Cada vez que entraba un médico, era, ¿y cuándo me van a operar? Que cuando me dijo, lo estoy viendo, está sonriente y me dice, puedo caminar. Ese fue mi primer contacto con él. Y hace poco, volví a tener contacto con él. ¿Cómo? Volví a contactarme con ella y ella me dijo, tu papá está acá. ¿Ella dónde está, en Salta? No, ella vive en España. Ella abre los registros y aparecen mis guías. Ahora mi papá es mi guía. Entonces le aparecía todo el tiempo. De hecho, mi mamá también lo hizo. Se lo regalé a mi mamá para que mi mamá lo haga. Y pudo charlar con él y pudieron... Y era mi papá básicamente porque mi papá sabía cosas que solamente él y yo sabíamos. Y además porque lo primero que me dijo fue, pedíle a tu mamá que saque las cenizas del cuarto. Mi mamá tiene las cenizas en el cuarto. ¿Eso te pide él a través de la media? Después se lo pidió a mi mamá. Y a mi mamá le dijo, yo estoy con vos. Pero vos tenés muchas otras cosas que aprender. Mi misión en la tierra ya terminó. Y le dijo, cuando estés, te sientas sola como te sentís a veces, agarrá la manta roja con la que me tapabas. Mi mamá casi se muere. Mi mamá lo tapaba con la manta roja cuando mi papá ya estaba muy mal. Yo voy a estar ahí con vos. Y con mi papá, nada. Ya es la tercera vez que hago la experiencia y dialogo un montón. Y me dice cosas muy interesantes. Siempre le digo que está más sabio ahora que está arriba que acá. Y me dice que ahí está muy feliz. Y yo no soy católica. Yo no creo en un dios de religión. No creo en un dios de dogma. Yo creo que sí hay algo superior. Sí creo que hay una energía que... Sí creo que venimos a aprender cosas y a sanar cosas a la tierra. Y creo que después lo mejor está en otro plano, no acá. ¿Y qué viniste a sanar en esta vida? Yo creo que esta vida vine a unir la cabeza con lo sensorial. Yo soy o muy pensante o muy de guiarme por la intuición y la sensación. Y si necesito unir esas cosas. Una vez fui a un chamán que no vivía en Argentina, que vivía en Los Ángeles. Él no hablaba castellano. Él sanaba con... tenía como una voz de un pájaro. Era increíble lo que hacía con su voz. Y nos eligió de a grupos, ¿no? Entonces a mí me eligió entre un grupito de tres. Y me dijo, vos sos un duende. Me dijo, tenés el alma de un duende. Viniste acá a comunicar. Tu tarea es la comunicación. Y en un momento me hace así y me parte como al medio, ¿no? Yo me largué a llorar de una manera. Hizo como el momento de un... como si fuera una espada. Y me dijo, vos te partieron en dos. A vos te partieron en el medio. Yo inmediatamente me acordé que yo había nacido con la frente abierta. Y me dice, vos venís a sanar. Vos venís a unir los hemisferios. Y yo lo sentía, lo sentía, lo sentía. Sentía como que a veces era muy pensante. Y a veces como que muy, muy como... Como decía Galeano, hay que ser sentipensantes, ¿no? Ser sentipensantes. Y yo sentía como que era una cosa o la otra. Y cuando él me lo marcó de esa manera, dije, wow. Es así. Y en eso estoy. Tratando de unir mis partes.